Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Hagan lo que sea Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación Él maltrata a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo A un cobarde que no denunció lo que otros sentenció Hola, soy Abel Sicabo, músico de La Moral Distraída Y nosotros como Moral Distraída Exigimos la libertad de Felipe Durán Fotógrafo del Walmapu que lleva encarcelado más de 200 días Personas como Felipe son los encargados De sacar imágenes y voces distintas A lo que nos presenta la prensa en general Es una imagen de realidad muy sesgada Fotógrafos, periodistas, ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes Tenemos que estar pendientes Tenemos que investigar, registrar y difundir estos procesos sociales Estos... Y que estemos todos pendientes de este juicio además Que se inicia el 2 de agosto creo En los tribunales de justicia en Temuco Informar, compartir, difundir Eso Un abrazo Si tus tierras serán vendidas Si tus hijas serán violadas Si no hablamos Si no gritamos El silencio no sirve de nada Le role, le ole Hablemos por favor Hable, tenucia Haga lo que sea ¡Suscríbete al canal!